Mi nombre es Camilo Gutiérrez, estoy ubicado en la cuarta región que comprende los departamentos de Rivas, Granada, Carazo y Masaya. Y tengo una maestría en producción animal, he participado en algunos congresos a nivel nacional e internacional. Y el día de hoy pues vamos a conversar un poco sobre algunas técnicas de conservación de forraje para la alimentación del ganado bovino en época seca. Ya sabemos todos que en el trópico hay serios problemas de alimentación del ganado, verá que hace que los productores busquen como solucionar este problema. Bueno, la base en Nicaragua de la alimentación del ganado bovino son los pastos de forraje. Y aquí tenemos, verdad, dentro de ellos las gramíneas y leguminosas. Las gramíneas ustedes saben de que son aquellos pastos, verá, que pueden ser verdes o secos. Y las leguminosas son las que aportan proteína al ganado. También tenemos, verdad, en Nicaragua el uso de los forrajes. La medida de los productores lo utilizan para pastoreo y para, en el caso de los pastos de corte, pues para corte y acarreo, verdad. Entonces, vemos que tenemos diferentes sistemas de uso de los forrajes muy importantes para los ganaderos. Miramos también, verá, que en la época seca miramos este tipo de panorama donde el ganado prácticamente pastorea en áreas secas, donde ya el pasto prácticamente ha perdido calidad nutritiva. Y el ganado lo que hace es solamente consumir, verdad, toda lo que es la parte seca del pasto. En la foto de la derecha, en la parte superior, miramos, verá, que el ganado está pastando en una área donde se sembró sorgo y maíz. Y también, pues, miramos que ya prácticamente solo consumen lo que es la varilla, nada más, verdad, lo que es la caña que dejó el cultivo. Y prácticamente la hoja ya desapareció y ya no está alimentando bien a nuestro ganado. Los alimentos en la época seca se caracterizan por su baja digestibilidad, bajo contenido de proteína, gratis porque prácticamente pierden la humedad y esto hace que el contenido de proteína disminuya. Hay bajo contenido de energía, bajo contenido de minerales, bajo contenido de vitaminas y todo esto lo que hace repercutir, verdad, en la parte, en los parámetros de productivo y reproductivo del acto, verdad. Entonces, prácticamente en la época seca, los alimentos que nosotros damos al ganado, sobre todo, sobre todo en el caso del pasto, no brindan, pues, los nutrientes necesarios para que los animales nos puedan dar beneficios, verdad, tanto de leche como de carne. Se ha determinado más o menos la pérdida, verdad, en la época seca, que es de 50 kilogramos de peso vivo y prácticamente las vacas lactantes, pues, reducen la producción de leche hasta un litro, pues, al día, verdad, un litro de leche al día. Estamos hablando, verdad, de una duración de la época seca de 180 días y hay una reducción prácticamente total de 180 litros por vaca, ¿verdad? Esto prácticamente lo que hace es que reduce los ingresos que el productor puede captar, verdad, por venta de leche. Entonces, hay alguna alternativa, verdad, que los productores han venido implementando, verdad, en la zona y hay dos alternativas o dos sistemas, verdad, de conservación de forraje muy importantes, que es el encilaje y la enificación. En el caso del encilaje, ustedes saben de que la humedad es bastante alta, anda entre 67 y 70 por ciento y lo que es la enificación o el eno, anda entre 15 y 20 por ciento. Entonces, la conservación de forraje no es más que asegurar la alimentación del ganado de un modo estable a lo largo de todo el año y evitar las pérdidas de forraje en época de lluvia debido al exceso de producción y esto a la vez, verdad, asegura reservas para la época seca y lo cual evita, pues, pérdida de animales, verdad. Entonces, el forraje verde, como les decía, es un producto perecedero y solo puede conservarse transformando, transformando, verdad, este forraje verde mediante algunas técnicas especiales que vamos a ver a continuación. Algunos métodos de conservación de los forrajes que los productores han venido implementando es el encilaje y la enificación y también, verdad, la manificación de rastrojo agrícola y pastos maduros. Entonces, vamos a ver a continuación cada uno de ellos. En el caso del encilaje, es un proceso de conservación del forraje verde mediante fermentación anaeróbica, o sea, sin presencia de oxígeno que permite mantener y conservar la calidad nutritiva del pasto verde por mucho tiempo. ¿Qué forrajes podemos encilar? Bueno, pueden ser pastos peregnes, verdad, prácticamente que duran más del año, o sea, 5 o 10 años en el caso de los pastos, verdad, pastos pueden ser pastos de piso o de pastoreo, pastos de corte y pastos también de alta producción de biomasa, verdad. Pueden utilizarse aquellos pastos también que sean aceptados por los animales y en este caso, pues, algunos ejemplos pueden ser como lo que usan los productores del penicetum, verdad, ya sea aquí en Gras, Napier, el pasto elefante, el merquerón, el camerún o lo que le llamamos nosotros el pasto morado. También podemos utilizar los pastos de pastoreo como los guineas, los tanzania, los bombasa, verdad, colonial, asia y el mismo tobiata, pues, verdad, que son pastos macolladores. También algunos productores utilizan, verdad, para ensilar el antropodón gallano que da muy buenos resultados. Podemos utilizar también maíz forrajero algunas variedades de sorgo, verdad, la mayoría de las variedades de sorgo podemos ensilarla el INTA está promoviendo dos variedades muy buenas el INTA forrajero y el INTA mejor que son variedades que se pueden ensilar en el caso de los braquíarebri santa también, verdad y en el caso de Zacate, Guatemala que en la zona húmeda, pues, crece muy bien también podemos ensilar lo que son las leguminosas en este caso, pues, la cratilia que es una arbustiva, verdad con alto contenido de proteína entonces podemos prácticamente ensilar pasto gramínea, verdad con leguminosa vamos a ver ahora los pasos para elaborar el ensilaje lo primero que hacemos, verdad es estimar el rendimiento del pasto en materia verde o sea, vamos al campo, verdad y hacemos un muestreo para determinar cuánto nos va a rendir, verdad esa área esa área de pasto en este caso estamos vamos a cortar, verdad el pasto Taiwán posteriormente lo que hacemos es seleccionar el sitio, verdad donde vamos a hacer el silo ya sea en este caso vamos a hacer un silo de montón pero también podemos utilizar otro tipo de silo como silo trincheros o silo en bolsa, pues en este caso tenemos que seleccionar el área que sea un área compacta que tenga buen drenaje y que tenga un buen desnivel del terreno pues, de tal manera que no se nos encharque, verdad y posteriormente, pues vamos a hacer los cortes y la recolección del material, verdad para trasladarlo al sitio donde vamos a ensilar luego que hacemos el corte, verdad acopiamos y lo trasladamos o transportamos, verdad ya sea con alguna carreta o algún vehículo o en este caso pues con el tractor, verdad una vez que el material ya ha sido cortado luego lo utilizamos ya sea una picadora en este caso, pues vamos a utilizar la picadora y picamos el pasto, verdad en trozos de más o menos de 2 a 3 centímetros pero podría ser que algunos productores no tengan picadora y tengamos que hacerlo con machete entonces los trozos siempre tienen que tener ese mismo ese mismo diámetro, verdad y ese mismo largo pues entre 2 y 3 centímetros luego extendemos el pasto picado sobre el silo en capas que no pasen de 30 a de 20 a 30 centímetros de grosor, verdad entonces comenzamos a regar el pasto sobre el área donde nosotros ya seleccionamos para hacer el ensilaje luego una vez que tenemos que vamos haciendo las capas verdad y picando y haciendo las capas vamos a compactar el material en este caso pues podemos utilizar barriles verdad podemos utilizar pizones o tractor en el caso del barril podemos llenarlo ya sea de agua o de arena verdad y en el caso de pizones podemos también usar de cemento verdad con cemento llenamos algún barrilito esos que quedan de pintura y comenzamos a compactar con le ponemos un un palo y entonces comenzamos a compactar de tal manera que podamos eliminar todo el aire que vaya quedando allí en el material esto lo hacemos por unos 15 a 20 minutos hasta que esté bien compacto y sin aire entonces ya posteriormente vamos a ir una vez que ya vamos regando el material según el peso estimado a cada capa de silo le vamos a agregar entre 2 y 5% de melaza que la vamos a regar uniformemente sobre cada capa compactada ya sea con una regadera o con una pana esto nos va a permitir que esta melaza ayude al proceso de fermentación del material y para terminar pues vamos a para asegurar digamos un buen trabajo vamos a hacer una zanja de drenaje en este caso en el silo en el silo de montón a la orilla del silo para que no se nos encharque y nos vaya a causar pudrición en este caso del material ya el último paso es tapar el silo con plástico negro calibre 1000 y aseguramos bien los extremos y los lados en este caso del silo para evitar la pérdida parcial y total del material vegetativo entonces la idea es compactar bien sacar el oxígeno tapar el silo con el plástico negro y posteriormente colocarle encima del plástico ya sea tierra o piedra que puedan servir para hacer peso en este caso al plástico y el material que tenemos debajo del plástico entonces ese ha sido el proceso aquí podemos ver en esta figura verá como queda ya el material una vez que hemos terminado de hacer el ensilaje y lo importante es asegurar prácticamente el cuido del silo cercando el área con poste y alambre verdad de tal manera que no pueden entrar los animales pues hacer daño en este caso al silo aquí miramos diferentes tipos de silo silo posa verdad pero también nosotros venimos impulsando como insta otro tipo de silo que es el silo cincho verdad ustedes pueden ver que esas láminas las podemos quitar y este a través de una varilla podemos juntarla verdad entonces este silo cincho es práctico para aquellos prácticamente aquellos pequeños y medianos productores verdad que tienen poco ganado entonces es igual prácticamente el ensilaje en este silo cincho la preparación es igual verdad lo que hacemos es preparar el molde como les decía vamos a juntar todas las láminas y luego pues cortamos cortamos al material y vamos picando y agregándolo en este caso al silo al cual le hemos colocado al interior el plástico el plástico negro y vamos vamos colocando el material picado igualito vamos agregando por capa la melaza vamos compactando vamos compactando y vamos agregando la melaza hasta que vamos llegando al final del silo verdad compactamos bien y luego posteriormente pues tapamos el silo y una vez que ya tenemos bien compactado el silo quitamos las láminas verdad y ya nos queda prácticamente el silo el ensilaje prácticamente ya bien compacto nos queda nos queda como un como un atado de dulce así redondo entonces lo que hacemos es colocarle alrededor un mecate para asegurar digamos que no se nos devorone pues en este caso que no se nos devorone en este caso el ensilaje o el material que hemos compactado igualmente con la leguminosa pues se puede ensilar verdad en bolsa en este caso vamos a ensilar cratilia igual cortamos hacemos corte de de en este caso de cratilia sacamos solamente la hoja verdad sin 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 la rama y vamos metemos un saco dentro de la bolsa verdad para que este saco nos ayude a que no se rompa la bolsa vamos compactando vamos compactando vamos agregando la hoja de cratilia solamente la hoja sin la rama sin la rama solamente hoja y vamos agregando la prácticamente la la melaza verdad entonces este es el silo en bolsa este es el silo en bolsa y estamos ensilando cratilia verdad así prácticamente nos queda ya una vez que hemos terminado y el color si ustedes pueden ver verdad un color como color cafecito verdad tiene que tener un olor agradable y un color también llamativo en el caso del pasto la cantidad suministrada a los animales depende del estado en el caso de vacas en lactación podemos dar hasta 20 kilogramos diario vacas jorras 15 kilogramos diario en novillos 20 kilogramos diario en toro 25 kilogramos diario en torete 10 kilogramos diario y en terneros 5 kilogramos diario esa es la ración que nosotros daríamos de ensilaje recordemos que el ensilaje es como un suplemento que vamos a dar y el animal tiene que complementar ver a la ración en pastoreo en el caso de la edificación es un proceso de conservación en el cual el material es desecado al sol la idea es reducir la cantidad de agua que contiene sus tallos y hojas en este caso vamos a reducirlo entre a un 15 a 20% para reducir esa cantidad de agua que tiene el forraje el contenido de materia seca del heno debe llevarse hasta 80 o 85 para poder almacenarse sin temor al desarrollo de microorganismos entonces el heno decimos que es el elemento resultante de deshidratar el forraje verde hasta 15% de humedad o menos es una buena fuente de nutrientes muy económica para época seca después del forraje verde contiene del 40 al 70% de carbohidratos estructurales que requieren fermentación bacterial durante la digestión el 98% del heno producido se dedica a la alimentación de rumiantes y equinos entonces ¿cuál es el momento óptimo de realizar el corte? en el caso vamos a ver en el caso de leguminosa en el caso de pastura y en el caso de sorbo forrajero en el caso de la leguminosa se debe cortar cuando el cultivo presenta el 10% de floración estamos hablando en el caso de las cratilias la leucaena madero negro etcétera en el caso de la pastura la prefloración es el momento ideal para el corte para obtener la máxima cantidad de materia seca con alto valor nutritivo y en el caso del sorbo forrajero el corte debe realizarse antes de la floración se recomienda aumentar la densidad de siembra para disminuir de esta forma el diámetro de los tallos y que nos facilite el acondicionamiento mecánico y la deshidratación del forraje ¿cuáles son las etapas de la enificación? bueno tenemos el corte y recolección entonces vamos tenemos establecido el cultivo lo que hacemos es cortarlo esto lo realizamos manualmente o con máquinas ¿verdad? segadora considerando pues siempre la edad de la especie o en este caso del cultivo que tengamos luego se realiza un secado esto se realiza directamente en el campo en días que haya sol en días despejados para lograr que el pasto se deshidrate y luego ¿verdad? una vez que este seco nosotros lo regamos en el campo ahora se seca y luego lo almacenamos en paca ¿verdad? apilada o suelto en galerono en el campo cubierto por lono o plástico libre de humedad ¿verdad? el forraje verde se corta en estado óptimo de desarrollo el pasto debe secarse rápidamente para evitar pérdida de humedad y también que pierda calidad cuando se seca en campo el forraje debe apilarse en hilera y voltearlo periódicamente para almacenarlo el heno no debe tener un contenido de humedad superior al 15% si no se nos daña vamos a ver la calidad del heno que esta depende del estado de desarrollo de la planta a la cosecha la edad de la planta y contenido de hoja el sistema de secado el deterioro causado por el tiempo y manipuleo la especie que significa olor color contenido de hoja textura detalle y presencia de materiales extraños la pérdida la pérdida la pérdida ocurre como en cualquier otro proceso de conservación ya sea por fermentación o baja calidad final por condiciones atmosféricas adversas o sea días en los cuales hay lluvia y que en este caso se prolonga por el secado a veces se producen pérdidas por almacenamiento y secado digamos deficiente hay pérdidas también por manejo inadecuado del forraje durante el proceso y por mala administración a los animales entonces el consumo por animal oscila entre de 10 a 12 kilogramos el enil con aire a temperatura ambiente un 85% la densidad más o menos en kilogramos por metro cúbico según el resultado físico varía en heno normal puede alcanzar 80 kilogramos en heno picado 110 kilogramos en heno finamente picado 336 kilogramos finamente molido y pellizado hasta 705 a 961 kilogramos también se puede hacer en heno de cratilia dijimos que podemos hacer encilaje de cratilia y también podemos hacer heno de cratilia simplemente cortamos le quitamos las ramas solamente cosechamos hojas y esto lo que hacemos es secar la hoja y luego lo que hacemos es en sacos en bolsa guardamos la hoja en esos sacos y sellamos nada más esto no puede durar dilatar hasta mucho tiempo si nosotros no abrimos ese saco también hay productores que utilizan estas cajas para hacer paca estuvo muy de moda el año antepasado también se puede hacer heno de caupí y hablaríamos del último método de conservación de forraje que es la modificación de rastrojos agrícolas y pastos maduros entonces hay muchas formas tradicionales de uso y manejo de los rastrojos agrícolas todos esos rastrojos que quedan en campo nosotros los podemos utilizar para alimentar a nuestros animales si bien es cierto pues no 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 tienen la misma calidad que un pasto verde pero si nosotros le agregamos algunos aditivos podemos mejorar un poco el contenido de proteína y la digestibilidad alguna ventana de la paja modificada es que aumenta la digestibilidad de la paja también aumenta el contenido de nitrógeno el consumo por parte de los animales es mayor es una tecnología de fácil aplicación y poco riesgo para los animales ¿cuáles son los pasos para realizar la modificación? la modificación consiste en la aplicación de una mezcla de agua con urea nada más sobre los residuos agrícolas o pastos que están muy maduros para mejorar el aprovechamiento por los animales y lo paso nosotros comenzamos con la limpieza del terreno limpiamos el terreno donde vamos a colocar el rastrojo posteriormente colocamos el rastrojo vamos colocando el rastrojo pero en capas por cada 100 libras de rastrojo vamos a unificar vamos a preparar una mezcla de 3 a 5 libras de urea diluida más o menos en 20 a 30 litros de agua podemos utilizar uno de esos barriles grandes de 55 galones entonces ahí vamos a agregar 20 a 30 litros de agua y ahí podemos diluir la urea la urea tiene que quedar bien diluida tiene que quedar bien diluida porque luego la vamos a agregar por capa por capa al rastrojo entonces entonces el rastrojo lo colocamos en capa lo vamos vamos aplicando la mezcla de urea con agua y vamos apisonando vamos apisonando tratando de sacar todo el aire que va quedando ahí en el material y una vez que ya hemos terminado de agregar todo el material o la paja que tenemos lo que hacemos es taparlo herméticamente con un plástico para que no escape el amoníaco el amoníaco de urea entonces este material lo podemos dejar tapado más o menos de 15 a 21 días de 15 a 21 días para luego utilizarlo ya para dárselo a los animales la última tecnología que quería platicarles es el enolaje en este caso son esas grandes pacas que se fabrican y que a veces pasan en esos camiones que van para Costa Rica el enolaje es una tecnología de conservación de forraje que se considera más o menos intermedia entre el ensilaje y el eno en la cual el forraje se conserva con una humedad del 45 al 50% para hacer el enolaje es más recomendable usar gramínea y liguminosa de porte medio y bajo vamos a ver algunas ventajas del enolaje reduce el efecto del cambio climático porque posibilita la conservación de forraje en la época seca en que las condiciones climáticas no son adecuadas para sereno puede hacerse más rápido que el eno debido a que el material se conserva con humedad del 45 al 50% la reducción significativa de las pérdidas de nutrientes en el almacenamiento la pérdida de hojas del enolaje menor que la enificación porque tiene mayor porcentaje de humedad y el bajo porcentaje de pérdida por almacenamiento del 3 al 7% ¿con qué materiales podemos hacer el enolaje? bueno el enolaje podemos hacerlo con cualquier tipo de pasto sin embargo es preferible aquellos que tienen mayor contenido de hoja en este caso podemos utilizar zacates o gramínea como el pasto estrella el pasto bermuda el pasto pangola la braquiaria el pasto gamba el pasto guinea el pasto jaragua y también nosotros podemos utilizar uno que se llama el sacarte nylon ¿verdad? boticlova pertusa que este ha dado muy buenos resultados como miramos la figura estas son las las famosas las famosas pacas ¿verdad? ahí vemos ¿verdad? se corta ¿verdad? con maquinaria y también ¿verdad? tenemos que colocarla ¿verdad? porque pesan más de 5 toneladas hay unas que pesan hasta más las colocamos ¿verdad? en los trailers para hacer su traslado al lugar de almacenamiento entonces hemos visto hemos visto los diferentes métodos de conservación de forraje que pueden utilizar los productores en el verano es muy importante ¿verdad? que el productor se prepare mucho antes ¿verdad? de que entre el verano ya que una vez que el invierno comienza entre el invierno prácticamente los primeros dos meses son los más críticos ¿verdad? los primeros dos meses son los más críticos ya que los animales en este caso pierden peso yo espero que haya sido de su interés espero una próxima invitación y estoy a la orden ¿verdad? para cualquier pregunta ¿verdad? 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 ¿verdad?